Buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a la celebración de la Mista Dominical en la Parroquia de la Anunciación en la Camilla de Cristo Santo. Hoy celebramos el decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Hoy es el día de hoy, el 15 de diciembre. La Palabra de Dios es como una semilla sembrada en nuestro corazón. Esperamos una cosecha abundante. Les recordamos que en la parte de atrás se encuentra la canasta de la colecta. Puede dejar su ofrenda al finalizar la Misa. Celebremos todos en la alegría de los hijos de Dios, hoy domingo, Día del Señor. Con alegría, Señor, cantando el tiempo, una alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz, se amamos. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz, se amamos. Viene trayendo la esperanza, tanto un poco cargando la ansiedad. A punto que nos caen en la casa, caminos de amor y la paz. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz, se amamos. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz, se amamos. Buenas tardes, amados hermanos. ¿Y estamos aquí con alegría o estamos con alegría? Sí, claro. Estamos con calor. ¿Verdad que sí? Entonces estamos abaricando mucho ahí. Hace mucho calor, pero también estamos con alegría. Porque el Señor está en nuestros corazones. Y está en medio de nosotros. Y por eso le damos gracias. Y comenzamos nuestra peristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que abrimos a Dios, esté con todos ustedes. Con el Espíritu. El Dios de la vida, por el cual celebramos en este día, esta celebración eucarística, nos llama a que caminemos en la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo, por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Le pido, por favor. Oremos. Señor Dios, que muestres la luz de Tu verdad a los bienes extraviados, para que puedan volver al buen camino, concedan cuantos se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan, y cumplir lo que ese nombre significa, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la oportunidad de sentarse, hermanos y hermanos, para escuchar la Santa Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor. Te alabamos, Señor. Señor, damos siempre de Tu agua. Señor, damos siempre de Tu agua. Señor, Tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como a sequías. Señor, damos siempre de Tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos. Reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, damos siempre de Tu agua. Tú coronas el año con Tus bienes. Tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, damos siempre de Tu agua. Los franos se visten de rebaños. De trigales los valles se engalancan. Todo aclama al Señor, todo lo canta. Señor, damos siempre de Tu agua. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se puede comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también en la misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera viene hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos la finicia del Espíritu. Genimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 Jezú, Kristo, lovibe, jezvejá. Aleluya, 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 La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, todo aquel que no encuentra vida para siempre. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y espera, aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió entonces un suyo tanta gente que Él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra, ahí terminaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron, otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sufocaron las plantitas, otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Oiga a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Una hortalita, un jardincito, ¿verdad? Usted sembró ya lo que está cosechando ahora, tomatitos, maíz, habichuelas, calabaza. Para hacer esas habichuelas con calabaza, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, oígame, pues eso es lo más natural del mundo, que tener la hortalita, el jardín en la casa donde se siembra sus cositas, ¿verdad que sí? Pues el tiempo de Jesús, pues el sembradío era parte de la vida normal, de la vida de la gente, porque de la tierra se cosechaba lo que se comía, más aún que ahora, ¿verdad? Ahora, pues nosotros dependemos de otras cosas, pero en aquel tiempo, pues, la tierra era fundamental para la nutrición de la gente. Y en aquel tiempo, como ahora, pues se siembra, pero en aquel tiempo era más manual, más manual. Y dice Jesús que el sembrador sale a sembrar, ¿verdad? Hoy en día tenemos maquinaria, tractores, que siembran, pero en aquel tiempo era el sembrador. Y el sembrador, pues tenía un bolsito donde ponía la semilla, o también tenía un manto, que se lo ponía más o menos así, ¿verdad? Entonces, pues, en el manto, pues ponía la semilla, y yo encontré estas lentejas en la cocina de la rectoría, y son, y no son semillas, pero las vamos a hacer como ejemplo, porque son pequeñitas. Entonces, el sembrador, nadie se asuste porque no la voy a arraigar por ahí, ¿sabes? Yo no quiero, después de misa, tener que agarrar la escoba para ponerme a sembrar, pero el sembrador, pues, iba por el camino, ¿verdad? Y tiraba la semilla. Entonces, pues, no se preocupaba mucho por dónde iba a caer la semilla, porque cayera donde cayera, pues, luego el arado iba a pasar, como escuchamos la semana pasada, ¿verdad? Pasa el arado, cae al borde del camino, pues, el arado va a pasar por ahí, y va a trabajar esa semilla, ¿verdad? La va a hondir en tierra. Y que sea el terreno pedregoso, pues, también el arado pasa por el terreno pedregoso. A veces, pues, hay espinos, ¿verdad? Que ahogan la semillita, pues, el arado arranca los espinos, ¿verdad? ¿Qué básicamente nos está diciendo Jesús? Agarra esa semilla por ahí, que recibamos las semillas. Jesús, ¿verdad? Tira la semilla, es el sembrador del reino. Él lanza la semilla, y tiene que caer en cada corazón. Así que ese suelo que habla el Evangelio, es nuestro corazón. Y ese corazón, pues, tiene que ser tierra buena. Tierra buena. No debe ser, pues, terreno pedregoso, porque escuchamos que en el terreno pedregoso, pues, se ahoga la semilla. No debe ser el camino. Porque en el camino, los pájaros vienen y se llevan la semilla. Y dice el Evangelio que el demonio, pues, como ese pájaro sinvergüenza que se lleva la semilla que el Señor quiere sembrar. ¿Verdad que sí? Y tampoco debe ser, tampoco, camino espinoso, que esa semilla se ahoga. En la vida, todo esto está entremezclado. En la vida, pues, podemos encontrar esas situaciones. Que el Señor está tratando de sembrar esa semilla en el corazón. Y ya sea por distracciones, ya sea porque tenemos el corazón puesto en el dinero. Ya sea porque tenemos el corazón demasiado, pues, sumergido en cosas banales. Puede uno, entonces, poner la distracción en cosas que no valen la pena. Y pasamos la vida pasando de largo ese mensaje del reino del Señor, ¿verdad? Muchas veces puede ser también que nosotros le cerramos la puerta a Dios en la cara. Entonces, pues, el demonio, todo eso que el Señor quería hacer de bueno a nosotros, pues, queda malchitado porque se lo lleva. ¿Cuál es la actitud de nosotros al recibir la Palabra de Dios? Porque la Palabra de Dios no es para que suene nice, no es para que meramente suene bonito. La Palabra de Dios es para que se viva. Y es difícil, a veces la Palabra de Dios suena fuerte. A veces suena dulce como la miel. Y a veces que es amarga como la hiela. Pero hay que aceptarla, y si la aceptamos da buen fruto de vida eterna. Dice Jesús, el que recibe la Palabra la entiende. Eso no tiene que ser, no es cuestión de que uno sea un exegeta, no es cuestión de ser un erudito, no es cuestión de ser un intelectual, no. Los intelectuales verdaderos, los de la verdadera sabiduría, son esos que aceptan la Palabra de Jesús. Porque la aceptarla se entiende con el entendimiento de la fe, con el entendimiento del Espíritu Santo, que es la vivencia de ese mensaje de Jesús. El que no la acepta, no la entiende. El que no la acepta, no le entra. Porque no está dejando recepción a esa semilla de salvación, de vida eterna. Y Jesús dice, abramos el corazón para que esa semilla entre. Porque esa semilla tiene el poder de crecer. Usted no se queda aronadado, sorprendido, maravillado. De cómo esa semillita, usted la siembra y sale de ahí, pues, una plantita. Y luego usted está recogiendo tomatitos de ahí para su ensalada. ¿Verdad que sí? Muchas ensaladas usted se ha comido, ¿verdad? De esta casa. Pues, así mismo. Esa semillita tiene el poder de salir afuera y sacar ese fruto tremendo de vida eterna. Si nosotros lo permitimos y el Señor quiere que lo permitamos, Él siempre toca a nuestro corazón. Y esa es la voluntad de Dios, como escuchamos del profeta Isaías. Esa agua del cielo, esa lluvia, esa nieve, esa semilla cae, riega la tierra y de ahí de esa tierra tiene que dar ese fruto. Estamos llamados a dar fruto, mis hermanos, con el poder de Dios. No por nosotros mismos, sino con el poder de Dios. O sea que, en la vida, aceptar esa semilla de la palabra de Dios, ¿suene bien o a veces no suene bien? El ser cristiano es difícil, estar es difícil, no es fácil, porque uno tiene que negarse a uno mismo, pero hay que hacerlo. Yo he escuchado personas que dicen, pero mire, todo el mundo quisiera ser católico. Usa la palabra siempre católico, pero ¿sabe qué? Deberíamos usar la palabra cristiano, porque decir católico es ser cristiano. Todos somos cristianos. Pero hay mucha gente que dice, pues yo no quisiera ser católico porque, pues, es mucho, se pide mucho, mucho requisito. Es difícil. No es difícil nada, porque eso es lo que nos pide Jesús. Nosotros los católicos vivimos lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Y el Señor nos da la gracia para vivirlo. El que no la acepta, pues, no acepta la semilla. Esa semilla, pues, no se entiende y no crece. Muchas veces la palabra del Señor, pues, suena bonito, precioso. Pero hay veces que suena fuerte, como hoy en el Evangelio. Dice el Señor, bueno, el que no escucha la palabra, pues, es porque no se quiere salvar. No es que el Señor no nos quiera salvar, sino que nosotros rechazamos esa gracia de Dios para querernos salvar. Y el Señor dice, no seamos así. Acojamos esa palabra en el corazón. Para que esa palabra dé fruto. Tiene el poder de dar fruto siempre. Se tiene que notar que da fruto. Se tiene que notar en todos nosotros que somos cristianos. No porque seamos perfectos. No porque seamos modelos, que seamos santurrones. No. Por lo menos, buenas personas de bien. Que buscan el bien y hacen el bien y aman a Dios. Y cuando uno ama a Dios y hace el bien, se nota. Dice un santo, un santo que fue canonizado hace como 20 años atrás, San José María Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que en cada uno de nosotros, en cada bautizado, se tiene que notar que es un cristiano. O sea, que alguien tiene que notar algo en nosotros, diferente de los demás. Que Dios ha puesto algo en el corazón que nos hace ver distintos. Y como digo, no es que usted esté caminando por los aires, caminando sobre agua. No es que la gente lo vea con los ojos virados y con las manos siempre así juntas, como las imágenes de los santos. No, no, eso no es realmente lo que Dios quiere. Bueno, si alguien es así, pues que Dios lo bendiga. Pero es una persona que busca de Dios, que ama a Dios, que busca hacer el bien, que en todo momento busca la justicia y la moralidad. En todo momento. Mire, yo tengo familia como todo, ¿verdad? Yo vengo, yo no vine bajado de una nave extraterrestre, ¿verdad? De un OVNI, UFO. Yo soy un hijo de vecino como cualquier otro, vengo de una familia que tiene personas buenas y otras personas porque están buscando poco a poco de Dios para ser mejores. Pero yo tengo familia, mire aquí, como dice el Evangelio, la semilla cayó y son gente muy buena. Pero de momento como que se atascaron. Como que se quedaron ahí, como que no dan ese paso más adelante. ¿Por qué? Porque cuando quitamos nuestra mirada del Señor, entonces mire, las cosas del mundo, las preocupaciones, otra forma de vivir, pues se lleva, como que barra esa palabra de Dios. El demonio se la lleva porque no le prestamos atención a lo más importante, la única cosa importante, que es el misterio del reino de Dios. Eso es lo que debe brillar en nuestra vida a cada momento. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, pensar en el Señor en todo momento porque a eso vamos al final de nuestra vida. Buscando ese reino de Dios, habitar en ese reino de Dios porque el Señor nos ayuda a habitar en ese reino de Dios este y todos los días. Entonces, pidamos la gracia del Señor, que abramos nuestros corazones para dar espacio a esa semilla, para que crean que es saludable en nosotros. En medio de nuestros pecados y los tropezones que a veces damos, que nos arrepentimos, busquemos de decirlo siempre y tratemos de llevar a otros a Dios también. Mi amigos, hoy el Señor nos dice un parable que es un expresión de lo que es el misterio del reino. El Señor nos dice un parable que es el misterio del reino de Dios y el misterio del reino de Dios. Nos dice que el Señor nos dice que así el Señor quiere que el amor de Dios y el Señor, que los necesitamos que el Señor nos dice que lo que nosotros que todos al día de nuestro epistapo, que el Señor nos dice que el Señor les dice Letsachieve it's place in our lives. In our souls. That we will be able to give fruit. If we allow ourselves to receive that seek from the Lord. We will make the difference. The Christians the Lord invites us to be. It's not meant to be perfect people. But people who are looking for God every single day of our lives. And when we are looking for God and trying to be good people. Everybody notices. They will not notice that we are perfect. No. They will notice that we are normal people. People who are trying to look for God. That we have hunger for God. And that in the midst of our own shortcomings. There is one who makes a difference in our lives. The Lord. May the Lord with His Spirit help us. To accept the mystery of the kingdom. So that we give fruit. The Lord with His Spirit help us. The Lord with His Spirit help us. The Lord with His Spirit help us. And He will see 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 us. de mi papá con notas que te encuentran con notas de agua que se juntan en el mar los cristianos un cuerpo formarán con notas de agua que se juntan en el mar los cristianos un cuerpo formarán en la fecha de Dios se necesitarán como vivo su pan conmulcarán una misma esperanza la vida no cantará en la vida los hermanos se agarran una misma esperanza caminar lo cantará en la vida como lo anunciará una espirada morada por el sol en la vida que se juntan en la vida se convierte el amor en la vida divino en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte el amor divino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor por el amor hermanos y hermanas para que este sacrificio de los que desea ganarle a Dios Padre Todopoderoso Dios bendiga a Dios bendiga a Dios bendiga a Dios bendiga a Dios y concediga a los civiles sirvan a tus cielos para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón le demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación la de gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro hoy naciendo restauró nuestra naturaleza caída padeciendo en la cruz morró nuestros pecados resucitando dentro de los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hacia ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría cantando Santo 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 es el Señor Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo que no está en el cielo y la tierra en su gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito bendito del Señor del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor Tú eres la fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dores por la adicción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan en donde de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo ha acabado la cena en tu buen cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte Señor proclamó proclamó tu resurrección del Señor del Señor Jesús así pues Padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vidrio y el cariño de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia le pedimos le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participaban del cuerpo en la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro hijo Robert y todos los pastores que cuidan a tu pueblo llévala su protección por la calidad recuerda a tu hijo Juan a quien llamas desde una tu presencia con suerte que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección el misericordio de todos nosotros el Hijo María la Biblia y Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos me dejamos por tu hijo el Espíritu compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y en mi potente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 antes de participar en el manquete de la Eustria signo de reconciliación y vínculo divino fraterno oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ganas hoy y tu padre cada día perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros nos dejes cada invitación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conceda la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor es el reino y por el poder de la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os deemos y paz os de mantengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con su sede de la paz y la unidad tú que bendices vengan por los siglos de los siglos que la paz se hace siempre con todos ustedes con su sede de la paz 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 del mundo todo el mundo banos la paz banos la paz para Gracias. Este es el poder de Dios, que evita el pecado del mundo. Yo soy invitado a hacer el Señor. Señor, bendiga de que estés en mi casa. Me cuesta la verdad tuya va a ser para sanarte. En el momento de recibir el Sagrado Cristian, invitamos a todos los que están preparados para recibir el Santo Cristian, que pasa en una sola línea, dejando la distancia de 6 pies de cada uno de nosotros. Al momento de acercarse, baje por favor su máscara para que se le pueda dar la Sagrada Comunión. Toda persona que reciba la Sagrada Comunión de la lengua, por favor quédese para el final. Para el final, y al final se le da comunión a toda persona que normalmente diadosamente reciba la Sagrada Comunión de la lengua. Los demás que reciban la mano, por favor pongan sus manos de la siguiente manera, para recibir a su Señora. La Valente es como un trono. Mostramos que reciben al Rey de la Gloria y de la salvación. En la final, en la primera, me da una visión que le da con la tierra a mí, aunque no va a vivir tu vida en Nueva. Antes de que la espera, llegara al cesárdate a mí. Estoy, dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tu alma viene a servir. Llevame donde no sofre, necesite tu palabra, necesite mis ganas de vivir Donde paredes de alza, donde todo se llame triste, simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseñor Te doy mi mano sin cansanción, victoria entre mis labios, mi fuerza en la oración Llevame donde no sofre, necesite tu palabra, necesite mis ganas de vivir Donde paredes de alza, donde todo se llame triste, simplemente por no saber de ti Llevame donde no sofre, necesite tu palabra, necesite tu palabra, necesite tu palabra, necesite tu palabra Necesite tus palabras, necesite mis ganas de vivir Donde paredes de alza, donde todo se llame triste, simplemente por no saber de ti Llevame donde no sofre, necesite tu palabra, 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 necesite tu palabra de vivir Señor, toma mi vida nueva, parte de pie a la estrella, llegarte está de mí Estoy dispuesto a lo que quieras, importa lo que sea, tu llámame a servir Llévate donde los hombres, necesite tu palabra, necesite mi ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde todo será triste, simplemente no saber de ti Llévate donde los hombres, necesite tu palabra, necesite mi ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde todo será triste, simplemente no saber de ti Llévate donde los hombres, necesite tu palabra, necesite tu palabra, necesite tu palabra, necesite tu palabra En la página web de la parroquia, o en la página de Facebook de la parroquia Oremos juntos, el acto de comunismo espiritual de San Alfonso María de Glorio Mi Jesús, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma Pero como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, al menos ven espiritualmente a mi corazón Y te abrazo Señor, como si ya estuvieras ahí, y me uno completamente en ti A más permito que me separe de ti, amén Oremos Alimentados con los dones que hemos recibido Le suplicamos Señor, que participando frecuentemente en este sacramento Crezcan los efectos de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor Siente ese momentito para darme un anuncio por favor Tenemos aquí a Marquitos que nos va a repartir el boletín El boletín tiene dos hojitas, las hojitas del insecto en español Las hojitas de la semana pasada y de esa semana La semana pasada, pues, la fotocopiadora nos dio un poquito de problema Así que, pues, la traemos esta semana Bueno, por familia, por favor Y también, sepan que esa anuncia se publica semanalmente en la página web de la parroquia Vayan a donde dice el Ministerio Hispano Y ahí también, encuentren esa anuncia Que la pueden imprimir en su computer Por el príncipe de su computer, la encuentren siempre Y encuentren todas las anuncias que se han publicado desde el principio de año La fiesta del bautismo del Señor Incluso, también, gracias a Magnifica En español, pusimos allí unas reflexiones durante la cuarenta de la Pascua Gratuitas, de parte de Magnifica ¿Verdad? Así que, una buena publicación que usted puede hacer, ¿verdad? Puede suscribirse, en serio, también un misalito Por la lectura de la semana Así que, se los recomiendo Pues, gracias a Magnifica, pues Nos dieron material para durante la cuarenta de la Pascua Todo eso está en la fuerza de la parroquia La semana que viene Tenemos la comida de comunidad En la parroquia Gratuita Solamente usted puede dar una donación, si usted lo desea Desde la sursi media Usted puede pasar allá a la parroquia Por supuesto, si usted viene a misa aquí Irá después No irá al momento, pero ¿Verdad, Adriana? Esa comida es un íntimo domingo del medio Sí, pero la van a hacer la semana que viene La cambiaron de rutina Así que, en vez de Era antes el último domingo del medio Pero se está haciendo en un horario distinto Por razones, ¿verdad? Del comité Pero por lo menos se hace En un futuro, yo creo que cuando se vaya el COVID Pues todo vuelve de nuevo a la normalidad Entonces, pues Puede pasar por allí después de misa Antes de misa, pues, no pasa Porque si va a comunicar, tiene que ser ayuno Para la Sagrada Comunión Así que recordamos eso Esta semana comienza la misa En Semana en Español Recuerda que hemos hablado de eso por un par de meses Pues este jueves A las seis de la tarde Misa en Español La misa cortita semanal No es una obligación Pero es una forma de actividad Usted puede venir a la misa en inglés Usted puede venir a la misa en Español Pero esta misa única en Español Es para todos Los hispanos Y no hispanos Que quieran participar de la misa Durante la semana Después de la misa Tenemos el estudio bíblico Que lo vamos a hacer aquí En la rectoría Con el espíritu de la capilla Así que Después de misa Todos los que quieran participar Del estudio bíblico Vengan por favor Así que bienvenidos También Dentro de dos meses Vamos a ver si comenzamos Un grupo de oración Un grupo de oración Que no es un grupo carismático Que va a ser tampoco enfocado En un grupo de intercultores Entonces no es para Ayudarnos a orar Porque todos los días Estamos aprendiendo a orar Y llevamos la misa A nuestra vida En la oración Así que Pues Todo el turno de la semana Vivimos la Santa Ecaristía Así que Al orar en la casa En su casita Usted está viviendo la misa Desde el domingo Y si va a la misa semanal Pues también Vive esa misa semanal Por su vida de oración Bueno queremos En este día Reconocer la presencia De este joven Brian ¿Verdad? Brian este niño Brian sí Brian ponte de pie por favor Brian recibió Su confirmación El sacramento de la confirmación El 24 ¿Verdad? El 24 De Junio El día del nacimiento De San Juan Bautista Felicidades Brian Por ese tremendo paso En tu vida El señor está sellado Para ser un apóstol de Cristo En el mundo Sembrar su palabra Sembrar su semilla Y llevarla a los demás Vamos a dar un aplauso Para ella También hay hermanos Que están visitando Por primera vez Que se pongan en pie por favor Una doñita aquí Podemos los bendiga ¿Cuál es su nombre de nuevo? Antonio Peña Antonio Peña Y está con su yerno ¿Verdad? Su yerno que sí Jody Jody Ahí Jody está con doña Jody Como si fuera su mamá Así que ¿Verdad? Bueno es su mamá ¿Verdad? Obviamente dicho Porque es la mamá De su esposa Como si fuera su mamá También Así que Bienvenida Está en su casa Que no sea la última vez ¿Sabe? Que sea la primera De muchas veces Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Estos jóvenes También ¿Cuál es el nombre Pasado? Vamos a dar una bendición De cumpleaños Y aquí tenemos Él tiene mucha energía Tiene mucha energía Hay que ir con tu mamita Que no te vayas a caer Que te bendiga con el honor Saludos a ti y a toda tu familia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y que tengamos Una feliz semana Y que se mantengan Todos fresquecitos ¿Verdad? En medio del calor El Señor Este con ustedes Con ustedes Que la bendición De Dios Poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo De hacerle sobre ustedes Y permanecer Para siempre Que la bendición Señor sea nuestra fuerza Podemos ir en paz Muchas gracias Gracias Saludos a ti y a toda tu familia Que empiezan a ganar Soy la Dios Y la caricia La fe Les digo Que no voy a enviar Mil amigos Por el mundo Panunciando el amor Pensaremos De la vida De la paz De la paz Y el perdón De amigos Los vestidos De mi resurrección Y llena de mi presencia Con vosotros Que eluje El Espíritu Santo El Espíritu Santo De la paz Gracias.